Ay, ay, ay Te digo que vida no tengo Es por tu culpa Las noches y más que los días Eso me va Ay, 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 ay Hay una red para amortar Qué amor que está en mi corazón Bendito Dios Salva Solo caminando en el camino No te olvides que soy hombre que existe para ti Y el que te dé mi vida entregada para siempre Tarde ya que el día del morir Tarde ya que el día del morir